La Delfia, doctor García, Saguito, ¿cómo les va hoy? Juega México contra Alemania, un tetracampeón del mundo. ¿Cómo estamos? Nargón, Saguito, amigos de Azteca Deportes, sí, les damos aquí en la previa, nos estamos regalando los bigotes. Rara vez, ¿no? Rara vez tenemos la fortuna de ver a un equipo tan importante enfrentar a la selección nacional en un partido amistoso, que sea en Estados Unidos, vino Alemania, bendito. Entonces, señor Saguito y ánimas. Hoy puede ser un partido bravísimo y un partido como el que estamos... ...súper agradable para juego de fútbol. Y aquí comienza entonces el equipo mexicano tocando la... Los alemanes no hacen trampa en el fútbol. Yo lo vi, aquí está la cámara que está a la muestra. Atención, quien estaba perdiendo el equipo alemán, la termina tocando correctamente el capitán y Dios Gundogan. Se le regresan a Gundogan y la viene para Ter Stegen. Y esto le gusta al inmortal. Y se juega en el área chica y la mueven ahora. La terminan perdiendo las primeras para México. Atención, ahora desarrollan la jugada. El disparo, Ter Stegen, tapa lo de Álvarez. Esto me gusta a mí, como tal. Rüdiger ahora por el centro. Se ha votado para mostrarse correctamente Birx. Luego Gundogan. Gundogan generalmente es un genio, un tiempista. Mueve la pelota. Da un cambio de juego tremendo para que arranque entonces con pelota controlada Sané. Sané filtraba la primera para Musial. ¡Al centro! ¡François! ¡Mete la pierna cuando ya se cantaba el primero. Atención con la jugada que hizo Alemania. En profundidad por el costado de la derecha. François del área chica jugando perfecto con los pies. Se arranca ahora México. Lo que se tiene que repetir o hasta intensificar más esa concentración. Y ese gran despleve físico y disciplinado. Lozano la agarra, la quiere Chaquito. Lozano quiere definir la copa. Desde el fondo está... Está empatando México sin anotaciones contra el equipo de Alemania. Tetra campeón del mundo. Preparándose Jiménez. Maracación de Rüdiger. Toque para Antuna. También viene y lo presionan. Se termina quitando a Berser. Arranca Antuna. Viene con habilidad. Filtra. Chaquito. Media vuelta. Le saca pintura a la base del palo. Se lanzó Ter Stegen en el esférico. Pasa raspando el palo de la derecha. ¡Triqui-triquatela! Tiene una jugada muy buena de Santiago porque se sale de la zona. La zona con toda la ventaja. Sané que va en el mano a mano contra Gallardo. Se va arrancando los pelos el equipo mexicano en la zona defensiva. Atención ahora con el centro que va... ¡François Morca! Muy bien. Rupiendo el centro, mami. ¡Te dejo! Y el carranca a Santuna. Trae las estadísticas y apuestas. Regístrate ya. Aguanta Birx. Libera ahora Gundogan. Peligro latente. Tocan con Birx en el área. Está Müller en el área. Llega otra vez. Gundogan. La ha tocado. Aguantan ahora. La mueven con Gross. Y Gross con Musial. La mueven con Sané que se engancha. Está el primero. Sigue enganchando. La tapa a Vázquez cuando se venía la noche. Luego de desparramar a Gallardo. Cinco buscando. Ojo con el centro cerrado. Están esperando cuatro. La pelota va. Había llegado el primer palo. México defiende. Atención que viene el centro. Peladol. Gol de Alemania. La buscaron otra vez. El centro va el primer palo. La termina peinando correctamente. Gossens y al segundo. Dos cabezazos en el área. Terminan siendo gol. Sí o sí. Y más contra Alemania. Rüdiger. Se los mostraron. Y se los repitieron. Exactamente. El segundo centro fue mucho más violento de Gundogan. Gana muy bien Gossens. Y a Rüdiger si lo abandona ligeramente. Te acaba liquidando. Me parece un... Juegan cinco mexicanos en el área. Prácticamente en la línea del medio campo. Buscando la pelota larga. Se equivocó con Gundogan. Saquen las prensas y vetan todo. Y llega Jiménez y quiere el empate. Y se mete Jiménez. Y está el empate. Cayó Jiménez. El árbitro dice que no hay nada contra Rüdiger. Del mano a mano. Parecía en un instante que había ganado para Cruz. En esa zona de la cancha, Goss. Recupera México. Aquí está Antuna. Otro centro más. Le pide el público. Clave el centro. Todos los centros son malos. Es una cosa de no creer. El equipo. Gallardo amenaza con clavar el centro. Llega Gallardo. Está el empate. La voló Chaquito. Mira cómo de junto no puede creer nadie. La voló Chaquito cuando llegó pleno y absoluto. La mano sentiéndose atacada. Pisa, frena, da la pauta necesaria. Y por eso tiene el control del balón. Se quejaba Musial. Ya se puso de pie. Biers aguanta la pelota. La va pidiendo desde el costado Müller. Müller arranca. Busca perfil. Toca en corto. Van con Gundogan. Gundogan ya observó. Picoteó hasta el segundo. El remate. Aparece François que pide. Fuera de lugar. Aguanta Gundogan. La libera para Birx. Birx otra vez mete un trazo en diagonal. Dos a cero. Con el gol a la bandera. El señor Encarnas. El señor Parker. Y viene la pelota larga. Rudiger la deja picar y saca un mano a mano vibrante. Lozano picotea el esférico y contiene la bola. La va pidiendo Antuna. La quiere también Chaquito. Línea final en centro. Antuna gol. Antuna gol. 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 De México. Gol. Gol. El de Antuna que llega al primer palo y define el centro de los héroes. Que lo aguantó. Lo aguantó. Lo aguantó. Le dijo así se tiran los centros. Así se tiran. Y definió Antuna. Fue el madruguete de Ochoa. Marcan fue el lugar. No se tienta la mano. Prácticamente encima Vázquez. Arranca México. Quiere la ventaja. El centro. Gol. De México. El gol es de Sánchez. Posiblemente el menos alto de todos los mexicanos. Termina ganando el segundo palo. Peina la pelota y la pone contra el palo dentro. Y termina dándole la vuelta. Se va preparando el equipo germano que quiere empatar un partido que ganaba y que ahora pierde el remate. La había peinado otra vez de forma peligrosísima. Gossens al primer palo. El que observa es Álvarez. El que cierra Santuna. El que la mueve. Poco a poco es otra vez Beards. Pelota para Gundogan. Espera México con todo. Sabe que el contragolpe es una de las armas. La tocan y la mueven con Musial. Es muy habilidoso. Filtra la bola para Sane. La enganchó. Perfecto. Quiere el empate. Llega al centro. Gol de Alemania. El gol es Alemán. El gol es de Fulcru. Me parece que de una, ¿no? Primero remata Beards y luego remata Fulcru. Sane, qué forma de desbordar por el costado metiendo un centro violento. Pocas veces ha decidido Sane, ¿no? Ir hacia adentro. Siempre busca a su pata natural. Pide la pelota de forma perfecta. El pase es espectacular, ¿no? Y el parque del centro es buenísimo. De pierna derecha. Los dos de atrás está. Beards es gol. Es gol de Beards el número 10. Luego ya Fulcru la acaba empujando. Me parece que el gol tiene que ser anotado al número 10 del equipo alemán. Sí, era costado de tiempo. Sí, México. Sí, desahogándose allá atrás del equipo mexicano. Sí, hay que tocarla. Hay que torear. Dos a dos el partido. Largo balonazo. Se juega. Interesante la gana Gallardo. México tiene a Jiménez. Atención con Gallardo. Enganchó. Cayó. Pide en penal. Se estaba peleando con Tiao. Contra Tiao. Lozano y Tiao ya enganchó. Ya ganó tres al área. Viene el centro. Atención con esta. Saca Rüdiger. Responde Álvarez. Le va a bajar la pelota a Antuna. El propio Sánchez. Antuna va con Sánchez. Línea final. La barrida es buena. Ganó Sánchez. Atención. El centro. Buscó a Córdoba. Rüdiger hundió. Que busca pisar el área. La terminan perdiendo. Aguantan la bola con Musial. A Musial en espacio abierto. Agárrenlo. Y viene Musial. Y la pide Fulcro. Y del otro lado ya está acompañando Sánchez. Y sigue Musial entre todos. La filtra correctamente. ¡Francha! Bueno. Está gol. Siete que quieren. Siete atacando. Atención con Chávez que va directo. Ter Stegen. Ahí lo vigila. Ya sabía Ter Stegen como tú. Para nosotros no. ¿Verdad Ter Stegen? México dándole cara a Alemán en un partido interesante en la ciudad de Filadelfia. Aquí está el trazo en el centro del campo con Gundogan. Se da toda la vuelta. La entrega. Pase de gol para Lozano. Pase de gol para Lozano. Mucha presencia en todos lados. Y también por supuesto de arriesgar con directores técnicos juveniles. Presentándose en esta ocasión el centro de Hoffman. ¡Fran-rooo! Sí lo vas a marcar. Todo el tiempo. Toda la razón. Ahí está. Se acaba el partido. Señoras y señores. El juego culminó, doctor. Por un 2-2. Un partido intenso.